4, 10 minutos. Hace unos días, vine a sol de la mañana, entonces estaba examinando, junté en el comentario, dos informaciones, era la relativa a la denuncia del regreso de productores a Valle Nuevo, y una información amplia del director del INAPA, el ingeniero Horacio Mazara, de déficit de agua, problemas con el agua, establecía unos porcientos de eficiencia de agua, y los riesgos que enfrentaba el país en este sentido, entonces nosotros comentábamos que como, decíamos que los funcionarios no están para denunciar, sino para corregir situaciones, que el INAPA tenía, era responsable creo del 80%, 87% de los acueductos del país, y en ese sentido le hacíamos una serie de reclamos al ingeniero Mazara, director del INAPA. El ingeniero se comunicó ese día, pero ya era un poquito tarde, y optó por venir a sol de la tarde, esto fue la semana pasada, y él está aquí con nosotros, el director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables de Alcantarillado, el ingeniero Mazara, para tratar este tema, y ver el contexto en el que yo hice el comentario, y la situación que se da, o que preocupa nuevamente en el nacimiento de numerosos ríos, los más importantes ríos de la República Dominicana. Ingeniero, buenas tardes, bienvenido a sol de la tarde. Ingeniero, vamos a, un poquito más adelante, más cerca del micrófono. Bueno, yo soy, no soy muy, no soy muy, no, 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 soy muy torpe. No, no, mire, nosotros hablábamos del, de que bueno, los funcionarios corrigen situaciones, sería bueno que usted nos dijera el contexto en el que usted habló, y me gustaría también ver las preocupaciones que hay, porque yo hice la conexión con estos programas nuevamente en Valle Nuevo, y la responsabilidad que tiene INAPA a nivel nacional, fuera de las coras, como le llaman, de Corazán, Coramoca, ¿cómo le llaman? Y la casa, aquí. Cora Plata. Después casi todo es... Y vamos ahora a crear Coracotui. ¿Cuáles son los problemas de agua y cómo han de enfrentarse? Porque no hay campaña, eso yo también lo comentaba. Solo cuando viene la sequía se cierran cuatro lavaderos en la calle, y no hay una campaña permanente del agua. Buenas tardes a todos los que no me conocen, que la mayoría no me conocen. Doña Consuelo no me conoce a mí, que no sé qué cosa. Bueno, de nombre todo lo conocemos, ingeniero. No, bueno, realmente estamos aquí como director ejecutivo de la INAPA, y también como director ejecutivo de la INAPA somos presidentes del Consejo para las Reformas del Sector Agua Potable y Saneamiento, que involucra cuatro grandes ministerios, como son Medio Ambiente, Salud Pública, Turismo y la MEPIT. ¿Y? La MEPIT, el Ministerio de Planificación y... Economía, Planificación y Desarrollo. Y también involucra a todas las coras, incluyendo el INDRI. O sea, no me gusta decirlo, pero yo... Usted es jefe del agua, prácticamente el jefe del agua. No me gusta decirlo. A nivel nacional. Claro, pero estamos tratando de hacerlo. Pero aparte de eso, somos miembros por decreto de la Mesa del Agua. De la Mesa del Agua. Sí. Y también ahora... ¿Eso implica la discusión sobre la ley de agua que debemos ver? No necesariamente, no. Vamos a mantener el sistema ahora, para que ustedes estén tranquilos. Y también pertenecemos por decreto, cerca de un año, a... Lo llaman el CRIM, que es el Comité de Protección y Ordenamiento de la Cuenca de Rayaquera del Norte. Por decreto también somos miembros. Son muchos puntos. Oh, pero muchos. Muchos cargos. También somos miembros del Consejo de Corazán, de la CAS, Coravella, Coramoca, Cuarón, Coraplata. Con excepción de Corabo, que es Boca Chica, que pertenece a la CAS. Bueno. Ah, también presidimos el FOCAR. Somos presidentes propios. ¿Qué es eso? El Foro Centroamericano del Caribe de Agua Potable y Sanamiento. Culminamos en diciembre, porque después, por un año. El FOCAR es un instrumento del SICA. Para que se ubique. Pro-témpore. Pro-témpore. Es bueno saberlo porque voy a decir aquí algo que he dicho pocas veces. En un foro que se celebró ahora en Punta Cana, recientemente, por primera vez, la República Dominicana ostentó en la plenaria un turno y yo ejecuté ese turno en nombre del FOCAR. Es la primera vez en la plenaria y se me dio la oportunidad y yo produjo un discurso ejecutivo y es la primera vez en la historia. Por lo menos tengo a saber. O sea, con todo esto que le estoy diciendo, creo que hay un escenario de aval para hacer alguna opinión sobre el turno. Tengo entendido que tu comentario, que no me cayó muy bien, porque tú los periodistas a veces, yo no sé, crean un contexto favorable al programa para que uno ya no responda, pero también hay que investigar el contexto real que yo lo dije. Me parece que fue sobre el tema de la denuncia de las intervenciones ilegales en el país. Y sí, así son, y lo reitero. ¿Qué sucede? Nosotros estamos haciendo un estudio que en Asuro, en el acuto de la línea de oro oeste, que es muy grande, el más grande que tenemos, que producimos tres metros cúbicos por segundo. Nosotros entendemos que entre un 30 y un 35% del agua están en conexiones ilegales, van a la finca responsable. No, no, están irrigando fincas de arroz y de plátano. Eso era uno de los plátanos. No, 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 entonces, tú dijiste, pero como un funcionario... Pero como un funcionario estaba anunciando, si sabe el porciento... Entonces, el contexto completo de ese tiempo. Yo tengo un ingeniero allá, ingeniero Díaz, que voy a tener 25 años, porque yo estoy ligado en Napa hace más de 25 años, en los tres gobiernos, en los tres, y en la casa. Ah, importante. Eso es muy importante. Y fui director de Cora Mosca también, si no lo sabía. Porque yo he hecho una carrera de 30 años en el sector. Una carrera acuática. Acuática, está buena esa. Y estaba en los tres partidos. Pero usted no habla mucho públicamente, ingeniero Díaz. No, no, no. Eso me parece a mí. No, no, no hablo. Pero, ingeniero, el contexto del uso ilegal del agua... Lo que sucede es que el contexto completo es que somos de los pocos países que no tenemos la ley sectorial de agua potable y saneamiento. Hace más de 20 años que se está discutiendo esta y la otra ley, porque bueno que sepan que son dos leyes. La ley general como recurso de agua, vamos a decirle agua cruda. Y la ley sectorial de agua potable y saneamiento que es del sector, porque aunque es agua, ya se van a conectarse, entre ellas se harán. Pero son dos leyes, porque nosotros trabajamos el agua tratada. El agua recurso es un agua cruda para reguio, para producir energía, adubinar. El agua nuestra, no. Y no tenemos ninguna de las dos leyes. No, no tenemos ninguna de las dos leyes. Pero, buena noticia. Creo que en mi gestión, como presidente del consejo, ya estamos dándole toques finales de asunto de la bonita. Y entendemos que en esta legislatura podemos lanzarla. Primero se va a hacer a nivel de la sociedad completa. Empresarios, todo lo que esté ligado al sector prensa, para luego presentarse la situación. Y socializar. Usted nos dirá más adelante, porque hay algunos temores que hablan de privatización del agua. Y hay personas que... Mira, a eso no se le puede tener miedo. Oye, porque... Que conocen eso, que lo plantean. Creo que en un programa de esto, cuando estábamos anunciando un congreso que hicimos en febrero, que fue lo más grande que se ha hecho aquí como consejo, creo que un compañero vino a promocionar el evento, y alguien le dijo, ¿Eso es para privatizar el agua? Entonces, si yo... Si me hubieran preguntado a mí, yo hubiera respondido, yo digo, ¿Tu colegio dónde está? Tú eres un niño en un colegio privado. Tú usas un celular de compañía privada. Un taxi privado, vamos. No, no, pero el agua no es dinero. No, 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 no. No es lo mismo. No, no, no. Energía, hay de todo. El agua es propiedad de todos. Sí, de todo, pero hay países que... Y hay que pagarla cuando nos traen todo. Ahí se puede hacer una unidad en sector privado. Pero hay que tener cuidado, porque nosotros de momento no privatizamos el aire. No, no, no. Pero la ley... Ya hablamos de privatización. La ley está... Hablamos de eso. Es un término que no se le puede tener miedo, porque puede haber una participación privada y pública. Sí, esa es la parte que usted destacó, que no se le puede tener miedo. No, no, lo entiendo. Pero sobre la ley vamos a verlo después. Sí. Ah, no, ahora. Ah, bueno. No, no, adelante, adelante. Está bien, está bien. Las dos leyes. Estamos en el tema de las leyes para no brindar... Sí, sí, adelante, adelante. Claro. Para ir a regulaciones, pincas, cosas ilegales. Sí, fíjate. En la ley sectorial, que es la nuestra, aunque yo como ejecutivo de agua participo en las dos. Nosotros en esta ley tenemos un elemento nuevo, que es el elemento relevante de la ley. A no tener la ley, no tenemos marco jurídico, no tenemos marco legal. ¿Qué significa eso? Que si tú intervienes en una línea de INAPA, yo no puedo hacerte nada. Hacemos operativos. Cuando vamos a un juzgado, no hay una ley, Cristian. Entonces, el juez dice, ¿cómo te sonido? Pero lo que te estoy diciendo, estamos a lo largo de ya de producirla. Entonces, si no hay un marco jurídico y leal, ¿tú de dónde puedo someter? Como hay una ley de electricidad, digamos, bien, y otra. Cosa increíble. Sí, sí, increíble. Tomar el agua para... No, pero no solamente eso. El agua potable. No es, mira, el agua potable. Y que no la apaga, sino que producen, después que yo la saco 100% potable, produce contaminación. Contaminación. La conexión. Entonces, estamos hablando de que esas fincas y esas grandes altas comunidades se colocan ilegalmente. Ahora bien, como no tenemos un marco jurídico ni ilegal, tampoco podemos fijar un régimen tarifario. Sí. Nosotros no hemos cuidado, y creemos que hemos sido muy serios, como el INAPA y como la CAS, que nosotros no le hemos puesto la mano a la tarifa. Ni podemos hacerlo. Porque, como reitero, no tenemos un marco jurídico, yo no puedo fijar tarifas, yo no puedo decirte a ti, que por estudio o consumo, tu tarifa va a un mayor aumento. Le hemos mantenido como la tarifa más baja de las cosas. Alrededor de 6 pesos el promedio, que es muy baja. Entonces, ahora... Y ni así la pagan. Y ni así la pagan. Aunque tengo al final de darle unas pinceladas de lo que traje. Ok, ok. ¿Qué sucede también? Que al no haber ley, las cosas se dificultan en términos de cómo tú vas a concebir, porque no hay marco jurídico, no hay marco legal, no fue fijar régimen tarifario, y no puede someter a nadie. Entonces, es un problema. Es un problema serio. Y se da en Asuro, en la línea noroveste, y en todos los predios. El elemento nuevo en la ley, que yo mismo soy un abanderado, aunque salga perjudicado, en que INAPA tiene que cambiar de rol. Claro, pero hace mucho... ¿Por qué? ¿La ley general de agua lo contempla? No, la ley general de agua no. Te voy a corregir. ¿Y por qué? La sectorial sí. Porque todavía en el sector de agua potable no hay un regulador. ¿Qué tú tienes? Indotel regula las telecomunicaciones. La superintendencia de electricidad regula el sector eléctrico. Pero nosotros tenemos que acompañar la ley con un humano regulador. ¿Qué entendemos que debe ser INAPA? Aunque se pueden cambiar... Ingeniero, ingeniero... Pero habría que cambiar el problema... Porque el instituto... Yo soy de la generación que trabajó en INAPA. Yo soy ingeniero. Exacto. Usted está trabajando en esa ley. Con el ingeniero Fran Piñeiro. Sí, sí, sí. Y la verdad que... Ingeniero... Que todo eso se discutió siempre. Usted está... Hace muchos años. Sí, claro. Eso viene arrastrándose. Es correcto. Es correcto. Es correcto. Arrastrándose. El concepto que a mí me preocupa, creo que se lo he dicho a algunos de los funcionarios que vienen aquí vinculados al sector, es que tenemos un arroz con mango en el tema de la administración del agua. Sí. Tú tienes provincias con coran. Tienes provincias en que la coran maneja el agua de toda la provincia. Tienes una provincia en que la coran nada más maneja el agua del municipio Cabecera. Y los otros se lo dejan a huérfanos al INAPA porque es el hueso del asunto. Entonces aquí hay que definir la estructura de gobierno que va a manejar el sector agua en el tema potable. Y yo planteo que el INAPA sea una superintendencia y que en cada provincia existe una coran formalmente porque si no, los diputados la van a ir creando. Pero que detenga el INAPA. Y el INAPA cuando comienza Balaguer a hacer el acueducto de Santo Domingo y los estudios sale la casa. La casa. Y luego sale Corazán. Yo sé que el esquema de cobrado es eso. O sea que todo ha ido así. Déjeme terminar a explicarle. Y en la ley cual es la estructura. Lo primero que existe es un órgano rector que sería siendo salud pública. Claro, con algunas modificaciones porque nosotros entendemos. Sí, sí, sí. Tiene que ser salud pública, es obligado porque ellos... La calidad del agua, doña Consuelo. Sí, son fiscalizadores. No, 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 por favor. Es decir, ellos son lo que nos fiscalizan a nosotros en la calidad del agua. Y tienen encargado policiales que funcionan. No, 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 pero no es un término económico. Es un término de que a nosotros tienen que fiscalizarnos la calidad del agua. Y eso lo hace salud. Porque hay que tener claro que el sector agua potable no terminamos en salud. Terminamos en salud. Entonces, tiene su rectoría. En el caso de la ley general de agua, tiene la rectoría de medio ambiente. Y LAPA se convertiría... Perdón, Ángel, perdón. En la parte de salud y de salud pública. Y LAPA se convertiría en el órgano regulador. Llámese LAPA o se llame Superintendencia de Agua Potable. Porque la ley está clara que nosotros vamos a dar un acompañamiento a las nuevas cosas. No de qué forma te la cora. No, 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 así no. Mira, nosotros entendemos que tú cualificas en este momento, bajo estas condiciones. Y nosotros lo acompañamos. Nosotros como reguladores. Ya nadie va a poder hacer un acueducto y tomar el agua de aquí. Que van o no. Nosotros regulamos. Cada provincia debe tener su propio... O sea, todas esas condiciones las haríamos nosotros. Entonces, se definirían los prestadores de servicios. Que ya en LAPA no va a ser un prestador de servicios. Exacto. Porque eso es fundamental. No, porque él dijo solamente hay una provincia en esa situación. Santiago, pero ya estamos traspasando. Tiene la parte urbana y nosotros manejamos la parte rural. Pero después... No puede ser. No puede ser. Santiago, el 4 se queda con la carne. No, hay una ley. Estamos ya traspasando. Entonces, como estarían a crear bajo nuestra tutela, como dice Don Miguel Consuelo. Exacto. Las nuevas coras, pero ya bajo un esquema organizado, programado, de cómo debe ser. Incluya a ingenieros que en cada cora hay un consejo. Sí, 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 sí. Escúchame, para decirle. Y aunque a mí no me escucharon cuando yo era diputado, quizá le escuchen a usted ahora en el marco de la ley. Ángel, lo van a escuchar, pero ya a Mauri tiene un ataque. Le va a dar un ataque. Bueno, vamos a ir al comisario y continuaremos en breve con el ingeniero Horacio Mazara, director de INA. Para adelante. A Mauri.